Ahora sí, nos vamos con una súper invitada. Escúchame, guérdame mi jugo, por favor, que yo se lo tomo cabello. Yo me lo llevo. Una súper invitada. Esa es nuestra secuencia de... ¿Y qué será de la vida de alguien que yo sé que está en el corazón de todos los peruanos? Alguien que hacía shows espectaculares. Una súper bailarina, una gran persona. Es Coco Marucic, con nosotros. Coco, qué gusto que estés aquí. De verdad, siéntate, siéntate. Gracias, amiga. Hoy tenemos una amplia mesa. Hoy se ve todo muy rico. Esto parece un shower, ya, ¿no? Sí. Coco, querido, escúchame una cosa. ¿Cómo estás, Coco? Mejorando, adiós, gracias. Todo bien, en un proceso un poco lento, como es la enfermedad o la rehabilitación de la hemiplegia. Pero bastante bien, gracias. Contenta. Sí, súper bien, ¿no? Dios es muy grande contigo. Definitivamente, definitivamente. No me quiere por arriba todavía. No. Pero tú siempre te has caracterizado por ser una persona que dice las cosas directas. Siempre has tenido un estilo muy marcado. Siempre he tratado de ser lo más transparente posible, ¿no? Y en medio de lo que se puede también. De verdad que sí. Y nosotros queremos hoy día, pues, que la pases bonito. Queremos empezar con una linda reseña de tu vida. Oye, a ver, veamos, veamos. Adelante. Y con o gay, por excelencia, te convertiste en referencia obligada de glamour y elegancia, sin vida secreta que ventilar. Con mucho esfuerzo, constancia, dedicación y profesionalismo, conseguiste saltar de las tablas a una pantalla chica en la que rompiste esquemas y prejuicios, dejando boquiabierto a muchos, cerrándosele a otros tantos y alborotando, como siempre, con tu arrolladora personalidad. Veintiocho años de exitosa carrera artística, avalan que no eres una abecilla de paso en esta fauna farandulera, sino que llegaste, no solo para quedarte, sino también para apoderarte de todo el escenario, el cual enciendes con aquel garbo y esa pícara sonrisa, atributos que muchas, Kenis, como tú le llamas, ya quisieran temer. Quienes te conocen, saben que eres una persona autosuficiente, que no te gusta pedir ayuda, que eres súper orgullosa, súper cerca, que nadie te quita lo piconaza y tampoco lo bailado, es decir, que eres todo un vendaval de emociones y que a raíz de lo que te ocurrió un aciago 26 de marzo del 2003, es más difícil ver una lágrima surcando tu rostro que parece congelado por el tiempo. Sé que ahora te preguntas por qué te pasó esto, por qué a ti, por qué te tocó vivir esto cuando te encontrabas en la flor de tu carrera. La respuesta solo lo sabe Dios, pero lo que sí es seguro es que si pasan los años, tú fuiste, eres y serás la única entre las únicas. Señoras y señores, con ustedes, Toco Maruchis. ¡Aplausos! ¡Ay, qué lindo video, de verdad! Me encantó, chicas, de producción, está precioso. Me has hecho recordar cuando eras joven y en el amor creía. Y en el amor creía. No, pero es que han pasado ya nueve años, ¿verdad? Nueve años desde que ocurrió todo eso y... Todo este... Mericutequi. Sí, pero tu recuperación ha sido asombrosa. Y tú decían ahí, de verdad que eres... Bueno, la verdad es que tú eres, has sido y serás siempre, Coco Maruchis. O sea, nunca apareció alguien como tú. Yo me acuerdo... Yo creo que no se trata que tiene que aparecer alguien como yo, sino alguien que dé una alternativa de show bonita, elegante y que por lo menos colme las expectativas de la gente, ¿no? De querer ver algo, una producción bien hecha, un baile bien hecho, una presentación bastante adecuada, ¿no? No, tú eras perfecta. Eres... Pero dime, a mí lo que... Me encantaban eran tus pelucas. Ay, no es... Tenías un... Tengo todavía algunas por ahí. No, pero te movías de aquí para allá y parecía tu pelo. Y es parte del encanto. Y la magia del... Y la magia, ¿no? Increíble. Ahora, dime una cosa. ¿Tu vida cómo ha cambiado? ¿Qué pasó todo esto? ¿Tuviste que sacrificar... Bueno, ha cambiado muchísimo. Yo no, obviamente, mucho más tranquila que antes, ¿no? Creo que la vida me ha dado más sensatez. Ya. Para todo, para todo en general. Y me ha dado un corazón más humano. Y no porque yo ya soy una mierrita. Bueno, tampoco muy buena fui, ¿eh? Ajá. Pero creo que ahora me toco más un poco el corazón para analizar cosas mías, del resto y seguir mi camino, ¿no? Ajá. Claro, eso es lo lindo, porque siempre hay mucho por delante cuando uno quiere ver. Pero, por supuesto, sobre todo de que con esto no termina la vida, ¿no? No, por supuesto. Y porque en medio de todo, también al principio, obviamente, sí hubieron muchas preguntas, muchos por qué, mucho esto, mucho que si yo... Me imagino, debes haber tenido momentos tristes, de depresión. Totalmente, totalmente. Sí, ¿no? A pesar de que tú eres de carácter fuerte. Exacto, chola recién. Chola reci y picona, como decían. Total, pero total, total, total. Siempre ha sido picona. Uy, desde chiquita. Uy, ¿y todas se morían por ti? No sé, yo les pegaba mis prís. Si yo perdía, les pegaba mis primas con la cuchara. ¡Ándame! Para que me dejen ganar. No, digo, pero tú has estado en los corazones de muchos hombres. Ah, eso no sé, eso no sé. No sé, yo me imagino, porque la verdad es que, mira, esas imágenes. Bueno, ¿quién fue tu refugio en esos momentos de que viviste, no? ¿A quién le rezas? Digamos, ¿uno siempre tiene fe en algo? ¿Tú eres católica? Totalmente. Sí, bueno, esencialmente, primero que nada, adiós, ¿no? Porque lo sentí, y no te lo digo porque, ay, no, a esa le pasó algo, vamos a hablar de esto para hacerlo así más... Normático. No. No. Lo sentí, de verdad, llegó un momento en que ya sentía que no podía más, entonces dije, ya, pues, ayúdame, ¿no? Y automáticamente, eso es bien cierto, automáticamente sentí que alguien me ponía la mano aquí encima y me invadía, pero de paz. No te creo. De una paz y una paciencia que nunca tuve y que de hoy gozo. Ay, qué maravilla. ¿Y eres devota de alguna virgencita? De la Virgen de la Puerta, de Otusco, Ayón Trujillo. Ay, qué lindo. Tenemos un obsequio, a ver, señor. Ay, regalito, qué lindo. Me encanta meterse, le encanta meterse. Un detallito de la producción que le doy, Lorena. Me encanta su bigote. Gracias, muy amable. Que lo abra, que lo abra, ¿lo abrimos? Abrimos, ¿no? A ver, ahí está, tú salga la cajita. Ay, tú ayúdame. ¡Qué belleza! ¡Tu Virgen de la Puerta! Maravillosa, gracias. Déjame ponértela. Ay, por favor. Porque de verdad, con mucho cariño, a mí me da mucho gusto verte después de muchísimo tiempo y que tengas tanta fe y tan... ¡Qué malas soy para ponerlas! Ahí, jálate aquí un poquito. Ya estamos. ¿Ya? ¿Cuánto? ¡Ya! ¡Al fin! ¡Qué maravilloso, qué lindo! Ahí está tu Virgencita de la Puerta, que te la damos con muchísimo cariño. Y tú sabes de que esta Virgencita de la Puerta llegó a mí a través de mi gran amiga Milen Vázquez, ¿no? ¡Ah, Milen te la regaló! No. Sí, Milen, en uno de sus viajes que estuvo por Trujillo, parece que también conoció a la Virgencita de la Puerta y cuando regresó me la trajo. Me trajo el cuadrito de la Virgencita de la Puerta y de ahí le agarré una fe, pero increíble. ¡Qué maravilloso! Y me ha cumplido muchas cosas, te cuento. ¿De verdad? Sí, muchas cosas me ha cumplido. Ha sabido guiar mis pasos en algún otro momento. Ajá. Y bueno, las veces que he ido a Trujillo, las veces que he podido, porque también te digo, si ella no quiere que la vayas a ver, no dejas que vayas. Ah, no te creo. Así es. ¿Sí? Así es la leyenda, por decirlo de alguna manera. Y así ha pasado en alguno que otro momento, ¿no? Que me he encontrado en Trujillo con toda la idea de ir y no he llegado a ir por algo por algún motivo. Ya. Pero siempre mi intención y cada vez que estoy en Trujillo lo primero que trato de hacer es ir a verla, no a tuzo. Ajá. Ahora, tú antes de que te diera el derrame, ¿tú vivías sola? Sí, vivías sola con una prima en San Borja. Ajá. Y nada, pues este, justo ese día ella tenía que irse a Ancón. Ya. Pero por avatares del destino y porque Dios no lo quiso, así se quedó. Ajá. Imagínate, si no hubiera estado. No, pero igual te digo, si no me hubiera hecho, si me hubiera hecho caso, de repente estarías haciendo una ouija para hacer una entrevista. Ay, Dios mío. Porque me decían, yo estaba, yo ya estaba como un cuadro de Picasso con la cara media torcida, que no podía mover nada del lado izquierdo. Wow. Y ella siempre me dice bruja, ¿no? Entonces me decía, pero bruja, vamos a emergencias. Y yo, no. Dame una pastilla que solamente me duele la cabeza. Dios, no querías. No. Y hasta que imaginaba. Y ella, no, que yo te llevo, te llevo, te llevo. Y fue por ella que llego, pues, a emergencias del hospital y empieza todo el laberinto. Pero sé que hay dos mujeres importantes en tu vida, que una de ellas, porque uno cuando va caminando siempre va acompañado de gente muy linda. Una de ellas te cosía tu vestuario, ¿verdad? Ay, mi tía. Tu tía, ¿no? La quieres mucho. La quiero mucho porque he prácticamente crecido al lado de ella y siempre ha sido muy buena y ha sabido por ahí jalarme las orejas cuando ha debido jalármelas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ajá. Y también engreírme cuando no ha tenido que engreírme de más, digamos, ¿no? Ajá. Porque he sido muy, muy consentida por todas mis tías en general. Sí, tío. Y bueno, y también, por supuesto, tu mamá. Ah, no, mi mamá es mi mamá, pues. ¿Hace cuánto tiempo que vives con tu mamá? Te menciono que eso es hace poco, ¿no? Mi mamá tenemos un año viviendo ya juntos porque yo he sido criada por mis abuelos. Sí. Que ahorita están allá arribita. Ajá. Viejos. Y ahora vives con tu mamá como madre e hija. Claro, y mis hermanos, ¿no? Y tus hermanos. Ajá. Bueno, yo quería pedirles, por favor, que pase Rosalía y Betty, que han venido. De verdad, por supuesto, de saludar con nosotros. De verdad, mi periforio, Jesús. ¡Ay, mi periforio! ¿Cómo están? Ay, perdón. ¿Cómo están? Ahí está. Ajá. ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu mamá? Ella es mi mamá. Allá, ahí está. Ella es mi tía Betty. Ahí está la tía Betty Rosalía. Qué guapa tu mamá. Ay, gracias. Qué linda. Qué lindo, qué lindo que estemos aquí reunidos porque, de verdad, nos da gusto compartir con todas las amigas y amigos que nos están viendo una historia tan bonita como la tuya Coco. Gracias. Que, pues, ha dado un giro inesperado, pero igualito es bueno para ti. Y estar con tu mamá viviendo, que también es súper importante, ¿no? ¿Cómo es Coco ahora? ¿Cómo se lleva? Estamos en el plan, digamos, de adaptación porque, si bien es cierto, escuché que quien ha compartido y todo ha sido mi hermana toda la vida, ahorita sí estamos en eso de conocernos más. Pero vamos bien, vamos bien porque, al fin y al cabo, la sangre jala, creo, ¿no? Ah, pero por supuesto. Entonces hay cosas de que solitas se van dando, van tomando su cauce. Claro que sí. Ahora, tenemos el carácter bien parecido, así de que... No te creo. Bueno, pleitos no hay, pero lo... Y cona también no. Sí, sí, sí. Sí. Pero ya, digamos, los años hacen que uno vaya cambiando, ¿no? Sí, es verdad. Vaya moderando, vaya moldeando un poco su carácter, pero que tiene mi carácter, tiene mi carácter. Sí. Ay, qué gracioso, ¿no? Es verdad, ¿no? Como dices tú, la sangre jala y lo que se hereda no se une. No se une. Eso es cierto. Y eso viene de carácter desde el campo, ¿sabes? Sí. De mi papá. Mi papá. Mi abuelito, mi papito, mi papá. Porque tenía un genio, pero de los mil demonios. Y todos tenemos ese mismo genio. No te creo. Absolutamente. Ahora, la tía, tan linda. Se le ve súper dulce. Fue muy detallista con el vestuario. En verdad, Coco, tenías un vestuario espectacular. O sea, usted la gocía. Pero más por ella que por mí. Porque si por mí fuera, ya este... Cócele ahí nomás y yo me lo pongo. Sí. Y ella, no, que hay que hacer las cosas bien. Y yo, ah, sí. Porque no se nos queda estirada. Yo le cosía, nos quedaba, me indicaba qué cosa era, las leitejuelas y todo. Nos hemos amanecido. Sí, sí, yo quería, tú sabes, de que salga perfecto. A mí me encantaba porque una presentación de Coco siempre era, ¿qué peluca tendrá? ¿Cómo estará vestida? ¿Sí o no? De verdad. Ah, pero también me ha hecho amanecer. También. Bien. Betty, quiero esto para vos tener un show aquí a una semana, pero vamos a gamarra, compramos. A veces de un día para otro. Ay. El disfraz de Gatúbela para Halloween, ¿te acuerdas? Que te lo hice de un día para otro. De un día para otro. No te creo. Así me tenía. Qué barbaridad. Por todo, por el inmenso amor que le tengo. Ajá. Coco, ¿y tú has tenido al, digamos que ha llegado a tu vida, en algún momento llegó el amor de tu vida a una persona que realmente te movió? Llegó y se fue. Llegó y se fue. Como pasan las cosas, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, antes de ir. Ya pasan así. Nada es para siempre. Pero sí sentiste que llegó una persona. Ah, sí. Si pasa el tiempo, uno tiene alguna relación, perdón, y dices, no, pero nunca encontré a alguien que realmente... No, 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 no comparo tampoco porque para mí es lo peor. Ya. En mal gusto y en todo, ¿no? Porque sería buscar lo que tuve y si lo tuve y se terminó fue por algo. Ya. Entonces no voy a pisar el palito dos veces para caerme cuatro. No, claro. Ah, mira como esa cita antes. Coco, dime una cosa. Y también has tenido amigas súper, súper lindas contigo. Yo sé que en algún momento me han contado que se te subieron un poquito los humos. ¿Es cierto? Hoy sí, no, hoy me quería comer el mundo a bocados. Tú eras activa. No, sí. Total. Ah, ¿de verdad? Sí, sí, sí. ¿Y quién te bajó de la nube? Esencialmente mi gran amiga Teddy Guzmán, ¿no? Teddy Guzmán. Siempre lo digo, siempre ha estado conmigo en todo momento y siempre coquiche, que esto no es activo, coquiche esto, coquiche el otro. Ah, no te creo. Y te habló un día y te dijo, mira, pon tus pies en la tía. No, más que eso, ella siempre era de darme ejemplos, ¿no? O que las cosas en la vida no van por aquí, van por allá y ya una también tan bruta no soy, entonces, ya, plin, 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 plin. O sea, tengo mis ratos así medio de rubia, rubia tonta, pero no todo el día. No siempre. Bueno, también está con nosotros la grande, mi herida. ¡No, Maximo! ¡Teddy, querida! Acá está. Ahí está, su Teddy. Hola, ¿cómo estás? Yo no sé qué hace Teddy para estar siempre regia. Hola, Teddy. Mira ese cuerpazo. Hay que mirar una recera. ¿No? Ay, bueno. Teddy, siempre estás regia, sasa, sasa, porque regia es poco. Cuéntame, cuéntame esa amistad tan linda que tienes con Coquiche, ¿no? Sí funciona, ¿no? Sí funciona, claro. Sí, sí. ¿Qué quieres que te cuente? Dime, a ver. No, que son súper amigas, que siempre le aconsejabas, por ejemplo, el amor. Siempre, 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 siempre. Bajaladas de orejas, siempre, siempre. Sí, 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 sí. Además de que cuando yo lo conocí, estaba muy jovencito, muy jovencito, pues. Entonces, hacía, en mi café teatro hacía la Marilyn Monroe. Y yo estaba enferma y me bajaba desde mi dormitorio, porque yo tenía mi café teatro y mi casa. Y entonces me bajaba y miraba por la cortina y decía, ¡ay, qué mujer tan hermosa! Que imitaba a la Marilyn Monroe, preciosa, hasta que lo conocí. Y era un chiquillo jovencito, jovencito, inexperto totalmente. ¿Vas a ver qué edad? Yo no sé. ¡Guau! Sí, muchachito era. Entonces, luego nos hicimos muy amigos. Iba a ensayar al café teatro y entonces yo le decía, siéntate así, asá, y qué sé yo. ¿No? Y aparte, también lo aconsejaba, ¿te acuerdas de esa anécdota que tenemos mucho los accesorios, ¿no? Ah, sí, no, porque yo mientras más brillo me pusiera... Más feliz. Más feliz. O sea, yo era un árbol de Navidad, yo era pero regia, divina, maravillosa. Entonces pasaba por donde ella y le decía, ¿qué tal estoy? Y empezaba, sácate eso, eso, eso. Después me quedaba con dos cositas nada más. Y yo con mi cara hasta el piso, pero te... No, mientras más sobra, más regia. Claro. Es verdad. Además, cuerpazo. Siempre ha tenido esa... Es que tenía todo. ¿No? Sí. Tienes todo. Tienes. Ahora sí. Tienes ese sexy tremendo. Todas mis hijas son voluptuosas. Ahora, siempre te ha gustado el maquillaje, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí, tú sabes. Porque tú te produces, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahora, ¿has pensado alguna vez en ponerme un salón tuyo? En algún momento lo pensé, pero la idea pasó así como rayo y quedó ahí nomás. O sea, no estoy cerrada a la posibilidad. ¿Te ha gustado el maquillaje? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡La verdadera maleta de la verdadera maquillaje! ¡Ay! ¡Me atraeó su maquillaje! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola, lo que está! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, señora? Buenos días. Oye, qué rico, el verdadero maquillaje. Bueno, eso es parte de rinconcitas por lo que estoy viendo. Estuvo atraída. Estuvo atraída. Arriba en el cajecito. Ay, pero hubieras limpiado un poquito. ¡Ah! No me importa. Es el tiempo que tiene el uso. No puede, pero imagínate. Vamos a volviendo a la piscina. ¿Qué recorrido habrá hecho toda esa maleta? Hoy, esta maleta se conoce todo en Perú y parte del extranjero. Pero un ratito. Mi beso, mi beso. Va a ser galupo. Mira, te traigo un regalito que sé que te va a gustar y vas a saltar de felicidad. ¿Qué es? Después de 400 años que me lo pediste. Ahí está. ¿Qué? No lo puedo creer. ¿Qué? Ay, quiero que me hagas esto. Un día la Coco me prestó un pantalón porque yo tenía una presentación y me dice, amiga, ¿por qué tú sabes que ella siempre es bien? Y trata de ayudar a las amigas, de maquillarlas, de decirles, ponte esto, ponte lo otro. Coco, tengo una presentación. Amiga, ponte esto. Sí. ¿Es de Coco o él? Si no lo ha roto, sácalo. No, no. Un pantalón. ¿Es de Coco? No sé qué. Y no se lo había devuelto la batería. Después de 8 años, hija. Nada más vale tarde que nunca. Después de 8 años. Oye, esto vale oro. Lo encontré. Ahí es. Lo encontré en mi closet. ¿Qué es lo que hiciste? No, no, no. Lo compré ahí en Nueva York. Ay, Dios mío. Mira, qué lindo. Pero, arena, más vale tarde que nunca. ¿Y dónde te has presentado? Este pantalón tendrá historia, Coco. ¿Qué shows? La historia que tiene para empezar es que lo compré en una oferta. Ya. Y después que se paseó, pues, por todos lados. Había, sí, por haber. ¿Qué musicales hacías con este pantalón? ¿O era para entrevistas? No, la hacía, por ejemplo, los que al comienzo de Baño de Damas, cuando hicimos la obra teatral, usaba ese pantalón en el musical de inicio. ¡Ay, mira! Y yo lo usé en una presentación ahí, en un show por provincia. No, hija, se me pasó, se me traspapeló, se me traspantaló. Acá tenemos algunas fotos también, pero les quiero contar que tenemos muchos más invitados. Oye, esa foto es en tu casa, Coco. Es cuando vivía, cuando ya hubo esa porja. Ay, cuando éramos felices, solteras. Cuando éramos jóvenes y solteras. Vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos con este momento tan bonito, entonces es súper desayuno con Coco Marecí, ¿sí? ¡No se muevan! ¿Vienen? ¡Ah, vienen también! Bueno, seremos a los hijos de Coco. ¡Ay, Dios! ¡No se muevan! Ahí estamos. Señor persiguido, ¿usted sabe qué le dice un globo a otro globo? No. Cuidado con el cactus. ¡Bien! A mí me gusta la mujer con pata.